¡Ya! Entonces, el juego consiste en que vamos a llenar de harina estos platos, ya hicimos un juego de harina, pero hoy la dinámica es diferente, vamos a llenar estos platos de harina, cinco, y yo le voy a hacer preguntas a Inmer las cuales no tiene que decir ni sí ni no, yo voy a hacer preguntas y no tiene que decir ni sí ni no, y luego usted me va a hacer preguntas a mí y yo no voy a decir ni sí ni no, el que pierda, el otro le va a echar harina. ¿Entendió? No, bueno, ¿cómo es de bien? Yo le voy a hacer cinco preguntas a usted, y la respuesta de cada pregunta usted no me tiene que decir ni sí ni no. ¿No te voy a responder entonces? No, me va a decir tal vez, podría ser, quizás, pero no me va a decir ni sí ni no, me tiene que responder sin decirme esas dos palabras, por ejemplo le pregunto yo, ¿es cierto que usted se llama a Leo Cruz? Sí, es cierto. ¿Ajá? Ajá. Algo así, papá, algo así, algo así, algo así. Entonces, empiezo yo con papá Inmer. Ven ustedes. Tenga su plato. Vamos. Ahorita tú. Empezamos nosotros dos. No, mucha harina vos. y es que le voy a surtir la cara porque, mire la cosa va a decir que si usted pierde yo le voy a agarrar la cabeza y le voy a hacer a usted si yo pierdo, usted me va a agarrar y me va a hacer a mí no usted no usted solito, ¿me entendió? lo tenía pensado hacerlo con huevo pero a lo mejor lo voy a hacer con harina porque yo le tengo pánico al huevo pero si me quieren retar a hacer un juego con huevos adelante, porque yo le tengo la claustrofobia al chiquillo de huevos es lo peor del mundo ¿va a empezar usted o empiezo yo? ¿va a empezar usted o empiezo yo? no, es que yo no entiendo bien por ejemplo, yo le pregunto ¿es verdad que hoy es lunes? ¿hoy es lunes? ¿ya perdió? porque me dijo que sí ¿ahora sí ya me entendió? ah, va, yo pregunto primero este, ¿qué hora es lunes? las 5.38 ¿cree usted que ya son las 5? tal vez tal vez, ah, va este, ¿y me eres un nieto? ¿ah? ¿y me eres un nieto? sí venga, 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 venga venga, papá, espérate, papá ya me dijo que sí vaya, vaya, papá no me deja el nervioso no cae los dos Por eso cierren los ojos, cierren los ojos, le voy a tener consideración, meta la cara usted solito, le voy a tener piedad, meta la cara usted solito. Solo, solo la boca. No, meta la cara, la cara, vaya. No, hombre. Usted afectó el juego, ahora vayan, dele, dele, mete la cara. Solo el sombrero. Ahora haganme preguntas usted a mí. Ahora pregúntame usted a mí. Yo te voy a ver cómo me estoy haciendo. Mañana vamos a ir a sembrar. Quizás. Tengo que ganar, papá. Diga, lleva una. Lleva una. ¿Vas a tener una? ¿Vas a ver? ¡Casi, casi, casi! ¡Vay, hoy! La nariz de papá. ¡Ve, ven! ¡Lleva dos! ¿Ah? ¡Lleva dos! No, hombre. Cae, casi, cae en la segunda. ¿Fortuna? No sé. ¿Cuántas llevas? No sé. ¡Eh! Papá lejos. ¡Harina! ¡Harina! Dijo, no sé, dijo. Dijo que no sabía, dijo. me voy a dar todos los palpados ¿Tiene novia? ¿Tiene novia? ¡Es que no lo afectó! ¡Quita el sombrero, papá! ¡Ya no le voy a tener piedad! ¿Y hasta cuánto en...? Yo apenas llevo cuatro ahorita porque ahora le hice tres ya rato ¡Va, papá! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque dijo que sí ¡Mari! Este... Ahora otra usted a mí No terminamos mañana ¡Mamá! ¡Vas a ver! ¡Papá lo pensando en la sombriembra! ¡Sombriembra! ¡Sombriembra! ¡Es que usted va a lo pensando en la sombriembra! ¿Ah? Usted va a lo pensando en la sombriembra ¡Vacía! Que todavía no me ha ganado Voy ganando yo porque yo solo una vez y papá dos veces ¡Ve! ¡Mamá, ya no! ¡No! ¡Dale, Tepo! ¡Sí, me bajó papá! ¡Voy! No suspere mucho porque... ¡Hasta humo por la nariz! ¡Dale! ¡Yuhuu! ¡Para abajo! Me van a hartar el trasero los hormigos Parezco el toro de Kevin, ahí le hago hasta bravo ¡Yo es libre! ¡Voy a hacer una trampa! ¿Cuántos llevas, Aymer? Nueve minutos Ok Me falta una cada uno Espérame Están dejando un solaco de harina aquí ¡Bye! ¿Ya no le sirve el sombrero? ¿Ya no le sirve el sombrero? Uno me lo compró Genaro ¿Quién? El Genaro El buen cine es yo, el café ¿Cuándo? Cuando es un estar... ¡Dale ya! ¡Oh, qué feo! ¿Ah? ¡Feo está! ¿Me toco a mí? Espérate, falta una pregunta cada uno ¿Me quiere? ¿Ahora? ¿Me quiere? ¿Ahora? ¡No! Me dijo que no ¡No tendré consideraciones esta vez! Me dijo que no me quiere Hasta así me ha de corazón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Conste que yo quise ser considerada contigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Otra? Sí, no dijo que no, pues ¡Ja, ja, ja! Le pregunté ¿Me quiere? Le dijo ¡No me dijo usted! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, nene! Más que le puede caer en el oído ¡Vaya, pues! ¡Vaya! ¡Que conste que me dijo que no me quiere! ¡Papá, hola! ¡Las pestañas y la nariz se le llenan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Uy! ¡La última a mí usted! ¿Ah? Usted a mí no. ¿Que te pregunte? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y esta harina no me va a hacer pan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esta harina no me va a hacer pan? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dale, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, voy! ¿Otra hora? Sí, le falta un... ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez caío! ¡No! Pero ¿cómo esta vez? ¿Él que me está...? ¡Él me está preguntando! ¡Sí, ja, ja! Bueno, pues a mí Bueno, voy yo Espérate, Filiman Espérate, espérate ¡Y esta lo has de planito, papá! me toca a mí con quién vas a ver tú conmigo o con papá? bueno amigos suscriptores les vamos a dejar el vídeo hasta aquí yo así me divertí muchísimo compartir con papá me dijo que no me quiere, ya ustedes oyeron? me voy a comer esta harina decepcionada me dijo que no me quiere, ya vieron pero es un juego, no es de verdad pero me dijo que no me quiere vas a creer? me quiere amigo? no me dio jajaja pero es un juego es que me cayó también el vestido yo jajaja si andame tirando más yo no voy a tener compasión este bueno les voy a dejar el vídeo hasta aquí no se pierdan no se pierdan el próximo vídeo ya vieron alexia me llanó toda mi harina no se pierdan el próximo vídeo va a estar súper divertido no me toca con Inmer creo porque a papá ya mucho lo molestamos jajaja jajaja como ha quedado? vení vení grabar y allá para acá jajajaja 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 ay miren ve ay que chelita le quedaron las cejas jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja ¿Qué es menos que eso?